Esta cosa no me deja ni ver. Bueno, ya tengo el pomito. Este es para la orina. Este es para la caca. Ahí tiene que caber un regalito para esa mujer, para que me pinche suave la merienda. Ay, Dios mío, se demorará mucho. Un hambre. Bueno, le trajo una dona para después, porque tanto tiempo. Déjame ver qué me echó. Bueno, déjame guardarle, porque no le voy a dar a nadie. Ay, Dios mío, se demora esto. Yo me voy a colar. En total, si yo le doy un regalito a ella, no voy a esperar más nada. Hola. Gracias. Miren, qué lindo esto que es. Qué blanquito, cómo brilla. Sí, qué limpiecito. Sí, parece que le dan un brillo a las paredes. Ay, y antes que me quite la bolsita, yo le traigo, no se ponga brava ni va, tome a mal. Yo le traigo un regalito, un presentico para que me pinche suavecito. Sí, porque yo sé que a veces, mira unas argollitas, no son de oro, son de quirúrgico de eso, pero... Bueno, ustedes sabrán de eso, de quirúrgico. Pero bueno, brillan. Yo sé que les va a gustar esto por la noche, es un escándalo. Te voy a poner aquí, después si quieres la coges para que no... Ah, ya, ok. Si no te gusta, me la devuelves, que tengo una pila de regalos que hacer todavía. ¿Lo pongo aquí esto? Yo trago también para la caca y para el orine. No, pero aquí no echamos... Para echarlo. ¿Eh? Unos cositas más adelantadas. Sí. Te voy a enseñar ahora. Te voy a sentar aquí. Ay, con el trabajo que pasé para agarrar la liga esa. Mira, si quieres, ponte este para que estés más cómodo. Ah, ya. Te ve lo bonito. Sí. ¿Vale? Ay, esto me tenía con falta de aire. ¿Cómo se pone esto? Parece que va a soldar. Ahí. ¿Te da miedo? No. Miedo a mí. Ay, mira la liga que gorda aquí. No tengo un guante. Ahí lo hacían con la puntica del condón. Te amarraban aquí para así, de verdad, en Cuba, con la puntica del condón. A mantener así, sin mover. Ten cuidado, no me pinches morro. Abre y cierra. Abre y cierra. Ay, Dios mío. Y tienes encendido. Espérate, espérate, espérate. Un momentico, un momentico. Tú rapidito, tú verás que no te va a doler. Abre y cierra. Ya da miedito, no mire. Espérate, espérate, espérate. Ay, Dios mío. Dale. ¿Ya? Deja cerrada. ¿Puedo gritar? Sí. ¿No se pone bravo nadie? ¿Sí grito? No, no. No, no. Cercadita, solo que yo me pongo nerviosa. ¿No me pongo nerviosa? Espérate profundo. Me dolió mucho. ¿Ya me pinchaste? Ya. ¿De verdad me pinchaste ya? No sentí nada. Primera vez que me pinchan y no me entero. Ay, ay, ay. ¿Está doliando? No. Ya casi terminamos. Qué cómica la jeringuilla esa. Mira para eso cómo va a... Tú no lo tienes que virar así en un... Nadito. Eso va directo ahí. Ay, mi madre, qué desarrollo. Si la amiguita mía en el laboratorio, el policlínico de Cuba, ve esto, le da fatiga. Espira profundo. Listo. Eso sí es una pica de mosquito de verdad. Ay, gracias. Gracias. Ahora tengo que estar todo el día con el brazo recogido así para arriba. No, es que no me explica nada más. Mira, me voy a poner una curita. Niña, no gaste curita en eso. Si ya yo con esto resuelvo. Déjala para otra gente. Si te pones un ladito, me quede tapadito. Ay, qué lástima me da eso. ¿Y tú tienes un fondo? Sí. Sí. Y si te nota. Sí. Así me saco sangre yo todos los días. Ay, gracias. Gracias. Déjame aprovechar que ya se fue para comer porque... Oye, qué clase de hambre tú. Yo no sé cuándo van a inventar un análisis que tú lo puedes hacer con la barriga llena. Pero yo vine preparada, como toda cubana, que se respete. Uy, no está la merienda. En la vida real. Un poco me da una hipoglicemia a mí aquí. No, se me secó la dona esta. No, no importa. Ay, qué hambre, Dios mío. Ay, yo creo que... No, 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 no. Gracias.